¡Boohoo Kids! Lilo, bobina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana La puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez Música Bopina el hilo Bopina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Bopina el hilo Bopina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez Hola, soy Johnny de Lilo Kids ¡Vamos a divertirnos juntos! Música Intilintilín El gato y el violín La vaca, la luna salto El perro se reía Al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Música Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna salto El perro se reía Al ver tanta picardía Al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Música Música Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna salto El perro se reía El perro se reía Al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Música Música El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí Música El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Música Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Que divertido es jugar Que divertido es jugar Y con el dedo anular, disfrutar Si el dedo anular, disfrutar Si el dedo anular se durmió, el dedo anular se durmió Si el dedo anular, disfrutar Que divertido es jugar Y con el dedo anular, disfrutar Si 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 el dedo anular, disfrutar Nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Tres gatitos perdieron sus guantes Y se echaron al llorar Oh mami, mami Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh mami, mami Nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantesitos Oh mami, mami Lo sentimos ensuciamos los guantes ¿Qué? ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Que nos vamos a jugar Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música a tocar Música con mi violín Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música a tocar Música con mi violín Unos tamborcitos quiero yo Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música a tocar En trompeta y violín Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música a tocar En trompeta y violín Música con mi violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música a tocar Y tambores disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música a tocar Y tambores disfrutar Música con mi violín Una trompetita y violín Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música a tocar Campanita a disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música a tocar Campanita a disfrutar Música con mi violín Una pandereta quiero yo Una pandereta para mí Linda música a tocar Panderetas disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música a tocar Panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Que no clarinete y banjo Linda música a tocar Instrumentos disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música a tocar Instrumentos disfrutar No, 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 no ¡Ahh! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Mami se va al mercado mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y palmitas al panadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar, bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención, quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré, mis orejas quiero ver Peluquero sepa usted, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí y me hace sentir feliz ¡Gracias! 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 Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban En su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama ¡Nada de saltar! Tres monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama ¡Nada de saltar! Dos monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama ¡Nada de saltar! Un monito Saltaba en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó ¡Nada de saltar! ¡Nada de saltar! Ningún monito Saltaba en su cama Ninguno se cayó Ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama ¡Nada de saltar! ¡Nada de saltar! ¡Nada de saltar! ¡Nada de saltar! Sí ¡Nada de saltar! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado Lo siento, mamá Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla Perfecto Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos Está pegajosa Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok, listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora... Sí, al horno Sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos Por favor Gracias Voy a decorar este Y este Y este Todos Muy bien Decoración ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Feliz Y ahora A soplar a la velita Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Crac, 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 crac Crac, 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 crac Crac, 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 crac Crac, 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 crac Crac, crac, crac Don Zapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila al son de su canción Crac, 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 crac Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Crac, 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 crac Tiri-tiri-klak Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas, compraré también Para mama, limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Ay! 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 ¡Ay Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, ojos, orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc 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 En mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Mira! ¡Mira! Jicoriticoritoc Jicoritos 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 Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás, la familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Metió un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Gatito, 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 gatito Gatito, gatito Gatito, 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 gatito Gatito, gatito, gatito Chanky dudol fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Una hormiguita va marchando pam, 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 dos hormiguitas van marchando Pam, 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 tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, 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 cuatro hormiguitas van marchando pam, 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 cinco hormiguitas van marchando pam, 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 seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, 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 van marchando pam, pa pam, nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando siga en su camino pam, pa pam saltar, marchar pam, pam, pam diez hormiguitas van marchando pam, pa pam diez hormiguitas van marchando pam, pa pam diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchar De camino a su casa Por la lluvia Pam, pam, pam Pam Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo 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 Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo 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 Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Zorro astuto No molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto No molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas No son para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti No son para ti ¡Vamos con tres perros! ¡Vamos con tres perros! ¡Vamos con tres perros! ¡Vamos con tres perros! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Siete, ocho, nueve, diez Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Piscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos ¡Jajaja! 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 En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Yo quiero quedarme aquí! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Yo quiero quedarme aquí! De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito se puso a llorar Este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Y este cerdito se puso a llorar Una patata Dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas Más Ocho patatas Nueve patatas Diez patatas Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Patatas Tres Patatas Tres Cuatro Cinco Patatas Seis Patatas Siete Patatas Más Ocho Patatas Nueve Patatas Tres Patatas Tres 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 Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, choco, choco Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un hb bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Por la bahía a su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla la cartita se voló y en mi canasta aterrizó ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! Jejejeje Cinco ranitas al sol sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto le gustó y ya no volvió Una al agua salto le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella salto le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándola esperaré Jugándola esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré ¡Suscríbete! 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 Es la casa del vecino, hola hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino, que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola hola, bienvenido, aquí es muy divertido Mi casa es de cartón, las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola hola, bienvenido, ten cuidado Mi vecino, que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído se ha caído sin saber Que la casa es de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino, ya me voy muy divertido A mi casa de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Maggi trajo el agua a hervir Maggi trajo el mantel Maggi trajo el mantel Maggi trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer ¡Jajaja! Poli puso el agua a hervir 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 Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Ickiriquiqui, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Ickiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Ickiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Ickiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Ickiriquiqui, meckiriqui, 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 meckiriqui Y contando así, uno, dos y tres Ickiriqui, meckiriqui, 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 meckiriqui Meckiriqui, 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 meckiriqui Y cantando así, uno, dos y tres Ickiriqui, meckiriqui, meckiriqui, meckiriqui Chuchuá, 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 ch ¡Puño cerrado! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua! ¡Chuchua, chuchua, 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 hua, hua! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Mira el pingüino! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombros fluncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Corra hacia atrás! ¡Pie del pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Jaja! ¡La, la, 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 la! ¡Que del pingüino! ¡Cantadalara! ¡ rentalanara! ¡Gymia! ¡rà volvó! Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes a Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mozar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta U, 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 uh, sigalú, sigalú Punta de los pies como las jirafas, salto de ralérea que alcanzaras U, 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 sigalú, u, 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 sigalú, u, 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 Sigalú, sigalú Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suis, suis, suis Suis, suis, suis Suis, suis, suis Los limpios parabrisas hacen suis, suis, suis Por la ciudad La bolsa del autobús La bolsa del autobús Salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace... El papá en el autobús hace... Por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Te bajó un botón, tontón, del señor Martín, tin, tin Había un ratón, tontón, muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, tin Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, tontón, que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, tontón Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, 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 pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Yo, yo, yo Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, 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 pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas está en la cocina Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Yo, yo, yo Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patía Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Pimpon es un muñeco De trapo y de cartón Le limpio su carita Con agua y con jabón Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones Él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi ping-pong Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!